¡Diganme a Antonio a otro nivel! ¡Qué bien, mi gente! Aquí estamos, Antonio a otro nivel. Primeramente, la gracia a Papá Dios, que nos le llene de mucha paz, mucha tranquilidad y mucha salud a usted y su familia. Energía positiva, que la vida es corta, ¿eh? Energía positiva. Primeramente, quiero darle gracias al jefe de jefe, Oendi González, por ponernos este proyecto en las manos. Así que a ustedes también por suscribirse, de verdad que sí. Mil gracias, que estamos en el teleférico. ¡Vamos allá! ¡A otro nivel! Usted, que vive en la República Dominicana, usted, que vive fuera de la República Dominicana, este proyecto es creado con el propósito de que usted conozca todos los lugares del mundo. Estamos en Puerto Plata, estamos en el teleférico, y mírenlo cómo viene bajando. Uno va subiendo, vamos a ver si nuestro camarógrafo puede hacer una toma, y el otro viene bajando. Cuando ellos se juntan, es que la gente se asusta. Sigue allá, camarógrafo, vete allá. Vete allá, para que la gente mire esa belleza. Vete con ellos. Entonces, cuando el otro va subiendo, y el otro viene bajando, cuando se acercan, ahí es que la gente se pone un poquito nerviosa. Pero es una hermosura. Así que venga al teleférico, nosotros nos vamos a montar. Nos vamos a montar en el teleférico a otro nivel. ¡Suscríbete al canal! Desde el Teleférico de Puerto Plata sigue con Anthony a otro nivel. Estamos en el Teleférico de Puerto Plata a otro nivel y quiero traer esta información para ustedes. Ustedes saben que este canal es un canal real. Que bien, el arquitecto Cristian Martínez fue el de la idea de esta conducción. Eso fue en 1970, en la montaña de Isabel de Toque, Puerto Plata, está ubicado el Teleférico. En 1972, Balaguer dio la orden para la conducción. Escriban ese dato, Balaguer dio la orden, él es presidente. Lo tomo aquí, Balaguer dio la orden para la conducción del mismo. Entonces, en 1974, iniciaron las pruebas. Iniciaron las personas a montarse en el Teleférico, como también lo vamos a montar nosotros. Así que le invitamos a todos los suscriptores a venir al Teleférico de Puerto Plata a otro nivel. Continuamos con este hermoso recorrido por el Teleférico de Puerto Plata. Este es el área donde los muchachos le hacen sus fotos. Y ustedes las puedan ver. El propósito de este proyecto es ese. Que ustedes disfruten. Miren, esas fotos las hacen ellos acá. Ustedes vienen, se toman esas fotos. Que son muy económicas también, hay que decir eso. Muy bien, ¿el nombre tuyo cuál es? Joel Manuel, sigan con Anthony a otro nivel. Ya saben. Sigan con Anthony a otro nivel. Sí señores. Bueno, ¿por qué eres? Sí. ¡Bienvenido! Mu Benedini. Oye, obviamente. Como empezar, a ver. Pueda ir más o menos de un lugar. Vamos. Valencia. ¡Gracias! 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 ¡Alto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abra mano! ¡Abra! ¡Son dos bolitas! ¡Las dos bolas son mágicas! ¡Hay dos para ti! ¡Duro! ¿Cuántas tienes? ¡Tres! ¡Tres! Abre! ¡Tranieron! 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 ¡Gracias! ¡Son altos! ¡A otro nivel! ¡Vamos! ¡Soy caminando por la montaña y por carretera también! Ese es un buen dato a mis suscriptores Cuando ustedes vengan al teleférico, guarden sus diques para que después no tengan que... Imagínense ustedes bajando a pie de Saloma tirándose porque si guardan los diques no pueden bajar ¡Gracias! Pero en qué cosa me meto yo por estos seguidores Miren donde estoy yo, el caramá ¡Gracias! 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 Un hombre que se monte en un avión en conjunto subimos la altura de 2.565 pies sobre el nivel del mar y recorremos un trayecto de 2.730 metros en 10 minutos dependiendo de la velocidad que lleve la cabrera Ahí le estamos mostrando el play famoso de los Dominguez Este es el play de los Dominguez Este es el play famoso de los Dominguez Este es el play famoso de los Dominguez Este es el play con su familia ¿Qué seguridad tiene esto? ¿Qué es lo que más seguridad tiene? ¿Por qué? Tenemos una cabina de emergencia cuestión de que se pare y no se pueda mover lo cual se empalma en el tercer cable que se ve arriba Cuestión de que se pare y se puede parar si se ve la luz o carga eléctrica por seguridad del sistema Ok Cuestión de que no se puede utilizar la cabina de emergencia tenemos un sistema de cuerda que utilizamos por ahí como que él dice es una salida de emergencia o sea que está acá o sea que está acá y no se puede utilizar la cabina de emergencia y no se puede utilizar la cabina de emergencia y no se puede utilizar la cabina de emergencia Gracias por ver el video. 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 Esta es la primera parte del teleférico. La primera parte. La segunda parte estamos en el otro lado del teleférico. Así que mañana prepárense para mirar la segunda parte del teleférico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.